Tomaremos la mano de la aventura y juntos surcaremos el cielo azul En una alfombra mágica de ternura viajemos a un mundo sin igual Un viaje mágico, solo tú y yo, un vent de nubes de algodón y sueños de amor Exploraremos galaxias de pasión y descubriremos objetos del corazón Seremos piratas en un mar de estrellas navegando por olas de caricias Robaremos besos a la luna y las estrellas y construiremos castillos de fantasías Un viaje mágico, solo tú y yo, un tren de nubes de algodón y sueños de amor Exploraremos galaxias de pasión y descubriremos objetos del corazón En un bosque encantado de melodías, bailaremos al ritmo de la alegría Las flores nos regalarán su perfume y los pájaros nos cantarán su canción Un viaje mágico, solo tú y yo, entre nubes de algodón y sueños de amor Exploraremos galaxias de pasión, viaje mágico, solo tú y yo, un tren de nubes de algodón y sueños de amor Exploraremos galaxias de pasión y descubriremos secretos Exploraremos secretos del corazón